Ya quedó su corriente, ahí le va Préstenme papel y lápiz, me ha brotado el sentimiento Voy a cantarle a mi madre, ahora que estoy contento Para que se enteren todos, lo que llevo aquí por dentro Mi orgullo es haber nacido entre estas cuatro paredes Al rayo del mediodía, cuando todo está caliente Pues era un 30 de agosto, que al mundo me hice presente Rosita es mujer valiente, siempre no los demostró Al mal tiempo le hizo frente, jamás se me acobardó Sacó adelante a sus hijos, con la bendición de Dios La vida le dio de golpes, de todo se levantó Primero perdió al marido, que mataron a traición Después de matar a mi hija, un cobarde la mató Con el pecho hecho pedazos, a la vida se enfrentó Sacándonos adelante a todos, nos demostró Que bastan un par de brazos, y tener buen corazón Donde aprietan o chorrea, era su dicho mentado Soy del puro Uriangato, y no me la echo de lado Aquí nomás tres pelones, para jugarme un volado Por fin de lejos siete hijos, doce sámanos sentados Garciano se quedó atrás, y le ha completo el mandado Con un par de chilpayates, el cuadro quedó formado Rosita mujer alegre, mi madre idolatrada Despertaba todo el barrio, a la hora de la lavada Porque con su canto hermoso, el día nos alegraba Con el pecho hecho pedazos, a la vida se enfrentó Sacándonos adelante a todos, nos demostró Que bastan un par de brazos, y tener buen corazón Voy a tomar mi guitarra, para cantarte unos versos Porque me llevo un mensaje, donde me dicen que has muerto Y aquellos grandes amigos, y a pocos me van quedando Hoy los encuentro reunidos, allá por el campo santo Año del setenta y ocho Año del setenta y ocho Fecha en que nos conocimos Tu ya eras un licenciado, y yo cuberto sin visión ¿Te moviste el espejo ese? ¿Eh? ¿Te moviste el espejo ese? No, yo no ¿El ojo por fuera? ¿Aquella primer camada que nos diera el movimiento? Ah, sí, a ver, ya sí En este caso, que yo esté viendo mi carro, sería Sin agraviar los presentes, tú fuiste el más honesto ¿Tú lo movieron ahí en la... ayer en la cual? Trabajando en el gobierno a todos, diste escabida Está bajando un poquito más de temperatura Y por terminar la causa, las días a la fin Un chorro de aire Eran los años noventa Me apoyaste sin medida Fuiste padrino en mi boda Y eso jamás se olvida Que Jesús Manuel es un hombre cabal Humilde y sincero Y aquellos muy pocos nacen Y así fuiste tu compañero Le cantaré a tu memoria Por donde quiera que vaya Pues marcaste es una historia Mi amigo de mil batallas Adiós, licenciado Hernández Tu hermano ya te esperaba Ambos ganaron la gloria Y a nadie se las quitaba Tu hermano ya te esperaba